El conejo malo, es decir, Bad Bunny, es uno de los artistas que se suma a la cuarentena voluntaria y en algunos países obligatoria para evitar la propagación del COVID-19. Y es que el temido coronavirus ya es padecido por casi 200.000 personas, de las cuales 11.000 ya fallecieron. Durante estos últimos días, el artista de 26 años ha estado documentando los días que pasa encerrado en su casa a través de su cuenta de Instagram, en donde también ha recomendado a sus millones de seguidores que sigan esta medida. El primer mensaje que publicó fue el 18 de marzo, en donde él subió una graciosa fotografía con el siguiente mensaje. Todo el mundo para adentro que llegó el coronavirus. Lávense las manos y bañense bien con mucho jabón y agua calientita. No saluden ni a la madre que los parió. Ah, y no salgan de sus casas por para nada. El 19 de marzo hizo reír a sus fans con un divertido video en el que se vio que estaba viviendo la cuarentena acompañado de su novia, Gabriela Berligeri. La pareja muestra en el clip las diferentes actividades que vienen haciendo para no aburrirse en su quinto día en casa. Sin embargo, el día de ayer, 20 de marzo, Bad Bunny hizo una publicación que sorprendió a todos sus seguidores. Se trata de unas fotografías de su sexto día de cuarentena, en donde aparece tomando sol, totalmente desnudo. Y bueno, estaba acompañado de una pequeña toalla para cubrirse. Las fotografías que fueron publicadas tanto en Instagram como en Twitter no tardaron en convertirse en virales y alcanzar en menos de 24 horas los 4.5 millones de likes y los miles de comentarios que no dejan de mencionar lo afortunada que es su novia y que quisieran pasarla tan bien como él a cuarentena.